Hola nintenderos y nintenderas, les habla su amigo Next Pocket y estamos en Control Clicks. Obviamente hoy me siento muy súper contento porque hoy vamos finalmente a jugar el Super Mario RPG. Como yo les había prometido vamos a hacer un gameplay de una horita por lo menos o hora y media calculando el tiempo que vamos a estar. Vamos a jugar este jueguito, vamos a empezar con esta linda historia, excelente historia de Super Mario RPG. Como ustedes sabrán, Mario RPG es un remake del juego Super Mario RPG Las Siete Estrellas Perdidas o Las Perdidas Siete Estrellas. Es una versión del Super Nintendo, del Super Nintendo fue del año 1993. En ese tiempo tenía como que, como unos 13 años. En ese tiempo existían en mi pueblo las famosas centros, lugares que son de videojuegos, un centro de videojuegos y jugábamos mucho lo que era, ahí estaba de moda todavía el Super Nintendo. Estaba a punto de entrar el Nintendo 64, el PlayStation y hasta el Virtual Boy. Y entre todas estas joyas que yo he jugado, yo he jugado mucho lo que era el Super Mario World, pero no cabía duda que me encantaba esta versión, me llamó mucho este juego, Super Mario RPG. Y este es el que vamos a jugar, así que sin más triángulos vamos a comenzar. Lo importante de este jueguito, que ustedes ya lo saben, que yo lo tengo en físico, este es en físico, es que les voy a enseñar nada más y nada menos, que con la versión física no hay absolutamente nada. Tengo 90% libre, obviamente tengo bastantes juegos, pero vean ustedes la diferencia de datos que se puede gastar con solamente tener el formato físico. No es que yo quiero, no estoy en contra del digital, pero vea, 0.0 megabytes. O sea, voy a comenzar, vea el Kirby Deluxe, ya lo he estado jugando y vea, 0.0, 0.0, porque los juegos vienen ya incluidos en la tarjeta de memoria y tienen también archivos y esos archivos también tienen, vea este el IBI, el IBI ya ahí comienza ya un poquito y ahí poquito a poquito van comenzando. Vean el Kirby, este Kirby yo lo tengo, pero vean lo que pesa, 34.4, no pesa mucho. Ahí van comenzando, sí, conforme va dando la memoria, entonces ya ahí lo vamos editando. Vean el Super Mario Star también, este es otro que el Spyro, todos esos juegos los tengo en formatos físicos obviamente. Muy bien, ahora sí, vamos de lleno al jueguito y vamos a entrar a este simpática historia de Super Mario RPG. Hoy vamos a entrar al mundo del Mario Chibi, porque obviamente ahí va a haber el Mario Chibi, es el Mario chiquito y vamos a ver toda esta fascinante historia. Super Mario RPG, hecho por Square Mix, que en ese tiempo se llamaba Square Soap, así se llamaba antes Square Mix, cuando crearon este juego. Ok, elige el modo de dificultad. Obviamente ustedes saben que soy malísimo, soy malísimo en todos estos juegos, así que voy a usar el relajado. Voy a dejar el relajado porque yo no soy, mucho menos en el formato RPG, entonces yo soy el formato relajado. Ok, vamos a ver el modo, ok, más espacio, enemigos, ok, perfecto, prefiero así. Ay Dios, pero no queda otra, yo no soy tan tan buenos como los otros, pero ahí lo van a ver. Vean, este es la misma, este es el mismo tráiler que salió en el Nintendo Direct. Pero en serio, qué gráficas, en serio, vean, qué bonito se ve. Es como un realismo total. ¡Wow! ¡Wow! Voy a subir un poquito de volumen para aprovechar y vamos a jugar ahora sí Super Mario RPG. Esa es la presentación del juego, obviamente. Aquí comienza. ¡Wow! Ese es el castillo de boxeos. Vean, se ve como una cinemática al puro estilo del Super Nintendo, de hecho. Es igualito, igualito. O realmente añadiendo todo lo nuevo, ah, lo que es la actualidad. Pero están respetando lo viejo. O sea, se ve como yo me acuerdo todo lo normal, así. Nada más que se ve como más bonito. En serio. De hecho, se ve lo más bonito. Vean, vean, todo, 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 todo lo conservan. Todo lo conservan. Realmente esto es bonito, vean, ten y todo, vean, el equipo. No, en serio. Y lo mejor aún, es en español, señores. Es en español. Por fin. Un juego en nuestro idioma. Aunque sea en español de España, pero se le va a entender. Porque yo cuando me acuerdo de haber jugado Super Mario RPG, era en inglés. Era todo en inglés. Y obviamente yo no entendía ni papá. Así que esto es buenísimo. Yo no lo he jugado muy bien, que digamos, pero sí lo he jugado en algunas ocasiones en la sala de juegos. Ok. Aquí supuestamente puedo combatir. Vamos a ver. Quiero ver el menú. Antes. Quiero ver el menú. ¿Dónde está el menú? Ok. ¿No? Ok. ¿Menú? Ok. ¿Ojetos vacíos? Bueno, nada. Ok. Vamos a empezar. Aquí comenzamos. Ok. Atacar. Vamos a atacar. Tome. Y una vez. Ahí comenzamos. ¿Una victoria? Bueno, es bueno tener, garantizar esto. Quiero ganar toda la experiencia posible, porque así es la única forma. En serio. Pero está divino esto. Aquí están los guardias. No me dejan entrar. Ok. ¿Quieren debatallar? Bueno, entonces. Tome. Ok. Es que yo no sé cómo. Ok. Se supone que yo tengo que atacar. Ok. Yo tengo que saber cómo es que se defenderme. Porque yo he visto muchos que lo han defendido, pero yo no soy como de esos. Tengo que apretar el antes de golpear. Vea, man. En serio. Qué gráficos. Por Dios. Uy. Ok. Ya no tengo ninguna salida, así que voy a caminar. Quiero recordarles, antes que nada, esta semana, bueno, vamos a hacer tal vez un directo el sábado. Y no sé si viajaré uno el domingo, porque voy a ir a una actividad, pero voy a estar en vivo. Así que estén atentos. Cualquier cosa en estos días para, cualquier cosa para subir. Es un gameplay, obviamente, lo que voy a subir para el domingo en Game On. Así que puede ser que sea Mario, este mismo jueguito, por un fungal. Así que estén muy atentos. Uy, vea, este piso de Boxer es de espinas. Mejor no voy a pisarme. ¿Y Boxer? ¿Dónde está? Oh, no. Es la princesa. ¡Princesa! Ah, ya está el malvado Boxer. ¿Quieres pelear? Ah, bueno. No dejes que Boxer te haga daño, Mario. No dejes que te haga daño, Mario. Mario, prepárate. Y va a dar. ¿Cuál? Muy bien. No tengo nada, así que voy a atacar a Boxer o a esta vara. Obviamente, yo he visto a muchos que le dan a esta vara, así que prefiero darle a esto. 22. Uy, no sé cómo. Es con el A o. ¿Por qué tengo que cubrirme? ¿Con qué? Técnicas. Salto. Ah, sí puedo. Ok, ahí está. Oh, ¿qué fue ese ruido? ¡Ah, no! Y ya no puede. Una reacción en cadena. Aguante cadena. Calabro. ¿Es un chon? No me cabe lo que es un chon. Un chinchón. Que ni se te ocurra soltarte. ¿What? Let's go. ¿Quién es, Mario? Le dio alta también al choncadenas. No te rindas, Mario. ¡Desiste! No. Ahora sí vas a ver. No. Y van para abajo. Oh, ¿qué va a pasar? Oh, es Bowser. ¿En serio? ¿Pensaste que te saldrías con la tuya tan fácilmente? Siempre te intromete mis plagas. Ya me atrastes. Te voy a hacer pedazos, Mario. Toma. ¡Maldición! ¡Volví a perder! ¡Va! Y volví a perder. Y va volando, Mario. Oh, Mario. Estaba tan preocupada. Salgamos de aquí. Y algo pasa. ¡Ah! Mario, el castillo está sacudiendo. Ah, aquí es una excelente cinemática. Es que la versión, esta versión, obviamente no salía esas cosas, pero esto está maravillado. Voy a tomar un poco de agua. ¡Viva! La espada le pasa por medio de la estrella y separa todas. Y ahí comienza la historia. La historia llamada Super Mario RPG, aunque no dice las siete estrellas perdidas, pero es la misma. Super Mario RPG. Simple, pero bonito. Y ahí va Mario, expulsado. Ya no podemos pasar por ahí. Oh, es la casa de Mario. Ahí está mi honguito. ¡Oh, ahí está mi toad! Y cae. ¡Ah! En el Mario House. Muy bien. Ok, ahí está. Voy a ver si puedo hacer. ¡Hola, Mario! No sé si has visto esa cosa llamada en la puerta al frente de tu casa, pero normalmente es lo que usa para entrar y salir. En fin, vine a recogerte a la princesa Peach porque ya hizo tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! Y se fue. Y vea, Mario está guindando. Mario está guindando. ¡Oye, Mario! ¡Mario! 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 ¡Psss! ¡Salte! ¡Mario! ¡Ey, Mario! ¡Ay! ¡Qué me llamó! ¡Ah, es el jugador! ¡Hola, jugador! ¡Soy Mario! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que, en serio, me siento como un carajillo en la escuela viendo esto! Es la primera vez en mi vida... ¡Uh, qué bonito está durmiendo! Es la primera vez en mi vida a ver una remasterización bien hecha. Vean, no solamente tengo a Mario, sino también, yo no se les he dicho a ustedes, pero yo también tengo el Link's Awakening, que es la remasterización de Game Boy. Y, obviamente, lo tengo yo. Un día se los voy a enseñar, claro que sí, en otros futuros videos. Pero, es que me encanta, me encanta estos remaster, también como Pokémon. Ustedes lo vieron, el diamante brillante y perro reluciente. Todo es muy al estilo Chibi, eso sí me gusta a mí. ¡Ay, yo me voy a dormir! ¡Es que soy perezoso! ¡Ja, ja, ja! Y volví a dormir. O sea, yo... Ok. Ahora, se supone que yo tengo que salir. Ok. Muy bien, ahí está el hongo. Tengo que hablar con el hongo. Pensaba que la princesa está aquí contigo, Mario. ¿A dónde se ha metido? Mario, ¿por qué nosotros estás tan callado? ¿Qué estás tratando de ocultarme? Es Bowser, ¿verdad? ¡Ya volvió a las andadas! ¿Podrías traer a la princesa de vuelta como siempre? Bueno, vamos a ver. ¡Ah, Mario! ¡Casi se me olvidó de decirte una cosa súper importante! Si te quedas fuera de combate, te despertarás en el último punto de guardado. ¿Y sabes qué? En esta aventura tu proceso se guardará de manera automática cada vez que cambias de zona. La partida se guardará cada rato, así que si algo sale mal, no perderás mucho el progreso como avanza la tecnología, ¿verdad? ¡Ah, sí! Es que eso es una referencia. Como saben que es un remaster, entonces hacen esto para eso, ¿verdad? Por supuesto, también pueden subirte a este cubito para guardar manualmente, igual que en los viejos tiempos. Como los recuerdos, ¿verdad? ¡Hazlo cada vez que se te atoje! ¡Son muy útiles para tomarte una pausa durante la aventura! ¡De momento no se me ocurre ninguna! ¡Otra cosa que sea importante ahora ve el castillo de Múseo! ¡Muy bien! ¡Vamos a ir! Supongo que tengo que saltar acá. Aquí vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar por el... Enseñamos el archillo del medio. Ahí, ok. Ahí empezamos. Ahí lo guardamos, al estilo de los viejos tiempos, pero esto se guarda automáticamente, así que vamos a ver. Ahora se supone que vamos a ir a... Ok, vamos a ir otra vez acá, al castillo de Múseo, donde se encuentra esta cuchilla. Supuestamente el enemigo de este lugar es... ¡No, me callo! Es spoiler, no digo quién es. Es un robot. Eso sí, no es Múseo, pero es un robot. ¡Ja, ja! ¡Ya no más! Y hay un enemigo oculto, que es de una supuesta saga de PlayStation. De hecho, así que no digo quién es, pero... Su nombre... Bueno, su nombre es con C y termina con X. ¡Alto! ¿Quién manda ahí un intruso? Este castillo ahora le pertenece a la banda de Frauco. ¡Frauco! Bueno, Frauco obviamente es la versión de España, pero sabemos que es... ¿Cómo se llamaba este enemigo? Cali... No, Calibrex, no. Ya me olvidé el nombre. Sí, aquel... El robot de ese. Este es el primer paso de nuestro ambicioso plan. No te... De no ser por tus entrometidos como tú, este mundo ya sería nuestro. A ver si respondes a esto. Ok, ahí expulsa el puente. Ahí queda guardado. Ok. Y quedó la princesa ahí. ¡No! Frauco, Frauco, Frauco. Frauco es el... No creo que sea el robot. Es aquel Mario... Wario estilo... El primo de Wario. Porque supuestamente aquí parece un Wario raro ahí. El primo de Wario. Digamos que es el primo de Wario. Bueno, vamos, volvemos a entrar. Voy a tratar de no hablar mucho. Hacer la imitación de todo porque me cuesta con la garganta. La garganta. Bueno, y todo lo que se hizo. Ok, técnicas. Quiero ver esto. Ahora que salió. Ok. Se supone que aquí tengo los objetos. Las técnicas. Ok. Eso es para el escenario de batalla. Y aquí. Ok. Eso es lo de Mario. Ok. El álbum. Vestario. ¡Oh! Vestario. Ok. Vestario. Recup. Ajá. Bowser. Ajá. De los candelabros. Cayenabro. Ok. Eso son los... Es como una especie de... 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 Diccionario. No sé qué será la cosa. Ok. Sistema para salir, obviamente. Y... Bueno. Ahí vienen las técnicas. El equipo que obviamente voy a tener ahí. Equipo. Obviamente se nos va a unir. Cuatro personajes. Ya ustedes saben quiénes son. Entonces... Vamos a entrar a la casita de Mario. Allá está. Cuatro. ¡Oh! ¡Qué rápido regresaste! ¿Se te olvidó algo? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Entonces Mario va a explicar. Estaba en el puente. Estaba la espadota. No sabe qué hacer. Que él desapareció en cuentas del castillo de Bowser. Lo que nos faltaba. Debemos informar el liderato del castillo de... ¡Ringos de Opinion! ¡Vamos Mario! Muy bien. Ahora me va a venir un tutorial que mejor prefiero no hablar. Pero prefiero hablar con mi voz normal. Porque si no me voy a joder la garganta. Ok. Vamos a ver. ¡Oh! Lo siento mucho. Ah. El golpe que te di en la cabeza redujo tu vitalidad. No pasa nada. En el reino de un chapillón tenemos un remedio famosísimo para eso. Ok. Obtienes chapillón. ¿Ya lo voy teniendo? Cuando quieres usar algún objeto para recuperar... ¡Vite! Comerte un chapillón te ayuda a recuperar fuerzas y te cansas. Un momento. ¿Por qué regresé a la carrera? ¿Tenía algo que decir? Ok. ¿Qué me vas a decir? ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué lindo se ve en un grito! ¡En serio! ¡Ah! ¡Ya me acordé! Vine a advertirte que el camino chapillón está infestado de monstruos. Tuve muchísima suerte de llegar hasta aquí. En una pieza. Mario, haz el favor. Por favor. Quizás pueda echarme una mano. ¿Sabes qué? Son las acciones más postunciadas. Bueno. Debería contármelo. Porque yo, la verdad, soy muy inexperto. Permíteme que te explique. Primero que nada, entraremos en combate. Perfecto. Porque yo, esto sí necesito para la defensa. Actuar en el momento justo y esencial para luchar. Te voy a enseñar a qué me refiero. Primero oprime A. Oprimo A. Oprimo A. Le doy acá. Ah. Detente. Ok. Ya me detuve. Ahora, oprime A justo al golpear. Ah. Cuando los Mario golpea. Ahí está. Perfecto. Si lo haces bien, impidarás daño extra. Ah. Ok. Ok. Si oprimes A, justo tu ataque afectará incluso a los enemigos más cercanos. Perfecto. Muy bien. Ok. También puedes oprimir A cuando el enemigo que ataca. Haz la prueba. Eso es. Con el A. Con el simple E. Con el A. Perfecto. Si te hace justo a tiempo, no sufrirás ningún daño. O sea, cuando apenas me va a golpear, aprieto A. Ok. Aunque no, eso no te salvará de los ataques que te hayan dirigido a todo el grupo. Ok. Ahora, intenta usar una técnica especial oprimiendo I. 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 Ok. Ok. Aprieto I. Y ahora, aprieto el salto. Alto. O premio ajuste ahí. Ok. Ahí está. Perfecto. Según la técnica, quizás hace falta algo más para oprimir un botón. Así que aplaste mucha tensión. Deja mucha tensión. Por cierto. Cada vez que calculas bien tus acciones, el medidor se irá llenando. Cuando el medidor esté al 100%. Esto es nuevo para que sepan. Esto, esto de aquí de la esquina, que dice el 10%, es nuevo. Esto lo acaban de imponer porque eso no estaba en el juego viejo. O sea, que hay, han implementado cosas nuevas. Será mejor que tus enemigos tengan cuidado ya que lo verás cuando llegues el momento. Cuanto más acciones potenciadas ejecuten más, aumentará a este juego. Si logras encadenar dos o más acciones potenciadas, comenzarás a obtener mejoras. En cuanto a ti, Mario, notarás que el medidor de acción se va llenando más rápido. Sé que es mucha información de golpe, pero no te preocupes. Si oprimes B durante un combate y eliges ayuda, podrás volver a repasarlo todo. Perfecto. Sí, eso es bueno. Ok. También puedes ver las explicaciones fuera de las batallas si eliges ayuda en el menú. Perfecto. Eso me va a ayudar mucho a mí. No todos somos muy expertos, así que es bueno saberlo que en este jueguito también les va a ayudar a los que somos inerspertos. Y aquí acaba la elección. Ahora tienes posibilidades de ganar contra esos monstruos. Un momento, porque me regresé a la carrera, tenía que decir una cosa otra vez. Ah, sí, tenemos que informarle a la canciller sobre la princesa. Nos vemos en el castillo champiñón. Toma esto por si acaso. Ok, nada. Champiñón por tres. Ok, tres hongos. Me dieron hongos y tres hongos más. Muy bien. Aquí comenzamos nuestra aventura. Vamos por el camino champiñón. Ok, aquí comenzamos. Ah, mira, yo puedo saltar. Yo puedo saltar aquí también. Bueno, voy a saltar encima de este. Muy bien, ahí lo salté. Ahora, vamos a ver. Podemos utilizar las técnicas. ¡Bien! No. Apreté mal, pero sí apreté ocho. ¿Sale? ¿Cómo que este? ¿Este me tiró? Tres. Bien, tres. Es bueno. Este honguito hay que salvarlo. Eso no cabe duda. Muy bien, vamos. Vamos a empezar a atacar. Bien. No, pero sí porque prefiero. Bien. Debería. Tengo que ganar toda la experiencia, la más experiencia posible. Ay, ya no puedo usarlo. Bueno, creo que estoy. Ok, necesitamos mucha vitamila. Bueno, tengo que tener. No puedo. No. No puedo. Bien. Tienes a piñón. Perfecto. El que perdí. Tienes a piñón. ¿Qué? El segundo nivel... Uff, por un momento pensé que ya me había llegado la hora, por favor, acepta esto. Ok, jarabe de miel. Eso es para regresar. El jarabe de miel, si no me equivoco, era como para lo de la floreza de los poderes. Tengo que obtener bastantes poderes. Obviamente. Ok. Los objetos de flores con pf máximos de forma permanente son los que pedirán usar técnicas especiales. Son muy importantes, no te olvides de ellos. Ok. Creo que freteando varias veces con el A es que puedo hacer eso. Oh, ya puedo. Oh, ya puedo. Bien. Distabilidad máxima. Yo sé que hay algo. No hay nada ahí. No hay nada ahí. ¿Qué cerquita estuvo? Toma, esto es como muestra de mi agradecimiento. Obtienes una cápsula con flor. Perfecto. ¿Dónde crees que vas? Adiós. Bien. Ahí voy aumentando. Es que hay algo ahí oculto que yo lo vi en un video de otro, pero no me acuerdo qué era. ¿Había algo oculto aquí, en estas flores? ¿O era mazapero? Bueno, no me acuerdo. Queda por ahí. ¿O era en esto? ¿En serio qué gráficos más lindos? Me encanta. Ok, aquí están los Lakitu. No, estos bichos. No, esto no es loco. Me voy a enfrentarme. Después, cuando tenga bastante vida, sí, pero a estos bichos no los voy a enfrentarlos. Así que los dejo tranquilos. Pero a ti no. ¿Qué me ves? No sé, te desagradas bastante a mí ni a mi martillo. Mario, ten cuidado. No parece que te den buenas intenciones. Ok, pues vamos a ver. En este caso, voy a usar un champillón. Ok. Ahora sí. Hiciste se enojar a mi noreto y te vas a repetir. Ah, claro. Los dos hermanos martillo. Muy bien. Primero, las técnicas. Bien, 23. Bien, 23. ¡Gracias! ¡Bien! Y ya tenemos nada Porque tiene cajita de flores Perfecto Gracias Mario, estaba corriendo tan rápido que ni me fijé por dónde iba El castillo de champiñón está más adelante, ya casi llegamos ¡Hey! ¿Dónde salió esto? ¿Este martillo? ¡Oye! ¿Sabes qué? ¿Es? Tiene la insignia de los hermanos martillo Nadie podrá vencerte si reparte tus golpes con él ¡Perfecto! ¡Ahí tengo! ¿Quién sabe? Igual te resulta fácil ¡Bien! ¡Recodes martillo! Sigamos adelante, nos vemos en Rey y Chapiñón Ahora sí papá, ahora sí tengo el poder Vamos a ver ¿Cómo voy a hacer esto? Técnicas Objetos Objetos especiales Objetos comunes Esto no es Técnicas Ok, equipo Arbol Martillo Arma Martillo Ok, perfecto Ya tenemos el martillo, si no me equivoco Podemos usarlo No puedo usar el martillo, eso es como un Mario Party Bueno, vamos a ver Ok Técnicas Técnicas Ok, ¿no? Bien 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 No tiene su opinión, perfecto No tiene su opinión, perfecto ¿Qué se hizo el...? Solo esos eran los que tenían Solo esos ¿Y dónde está el...? Espérense que me voy a tirarme... No puedo agarrar a este dicho No, se salvó Si no, ya lo hubieran eliminado Bueno Bueno, ahora sí Vamos de lleno Hay que ir a... Al Castillo Champiñón Que nos están pidiendo que hay que ir al Castillo Champiñón, va Ok 8 y 45 Ok, vamos a hablar con estos habitantes Ya de tiempo quedó La princesa Peach Que... Que vos se lo vuelve a secuestrar ¡Qué bonito se ve, en serio! Ok Hola Mario Mi hermano está arriba... Esperando arriba... ¿Y para qué? Ñan, Ñan, Ñan Y... Esta mamá Lo único que hago todo el día es cocinar y limpiar Miren, es la hermana Uno, dos, tres... Practico mucho... Llegaré a saltar tanto como tú, ¿verdad Mario? ¡Ahí va! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! En salve como tú entonces ¡Oh, una toadeta! ¡Hey Mario, hey Mario, enséñame tu famoso salsa! ¡Yupi! Gracias Ok Tu famoso salsa ¿Y esta iglesia? No, es un castillo ¡Viva! ¿Será el mismo? No es 8 Oye Mario, adivina Que Rani es el que es una amiga Nos vamos a cenar ¿Conoces un buen lugar para celebrar una boda? Oh, una boda Algo escuché yo de que aquí había una boda No sé qué Mario cuando sea más grande y pobre Ser tu ayudante, ¿verdad? Si Boxer se aparece, déjamelo a mí Le daré un sumerecido Ah, bueno Espero que mi nieta llegue a ser tan amable Como la princesa ¿Será actualmente? Miren, es Kinopi Ven, ven a ver a lo que estoy pasando de allí Voy a ir a la cama Mira, abuelito Voy a brincar Ok, estas son tiendas Se colgaron un montón de equipos Comprar al tipo de la ciudad Pero se acabó, estoy en guardia Ok, perfecto, esto es en guardia Vamos a ver qué hay aquí Oh, es el abuelo Hola abuelo Mario, qué bonita super sorpresa Uno de los nietos de Ranisapio anda por ahí Preocupando de unos clientes Ahora todavía no lo he visto Pero ya que eres de Brokampas ¿Qué estás buscando? Bueno, ¿cuántos tengo monedas? Tengo 45 Voy a ver Por un champiñón Por un champiñón son cuatro La ave Con vida vital Reanima Alíado 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 no lo llevo puesto, ok, un anillo alerta, anillo alerta, está en el equipo de Mario, ok, supongo que es aquí, anillo alerta, ok, ahí me lo puse, hay un Tosuro oculto cerca, ok, será el mismo, debe ser el mismo, seguro me estaba detectando, ok, este es el mismo, no he visto, un cocodrilo que se va a arreglar, de malvadís, no sé qué, seguro que no trama nada, bueno, un momento, ¿dónde está mi cartera? bueno, después, y este es, ahhh, ¿te gustaría acostarse un rato o te acostará solo tres monedas? no, gracias, no quiero desperdiciar, buenas o altruidad, ok, aquí vamos a entrar, vamos a hacerlo a la antigua, aquí, aquí debe haber gente, oh, alguien está dormido, no creas que siempre estoy dormido, yo tampoco, ¿y qué pasa si me salto sobre él? salte, estoy, miren, estoy brincando de algo, despierta, despierta, ay, bueno, ahora sí, vamos de lleno al grano, vamos a ir a la, al castillo, ok, hola, Mario, date triste, el castillo te espera, Mario, bueno, sí, ya sé, vamos a hablar, ok, vamos a ir por donde está el castillo, Mario, aquí estás, le avisaré al castillo, a ver que ya llegaste, vamos, sígame, ¿de dónde? ah, sí, 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 no, 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 uy, hagamos una cosa, hagamos una cosa, hagamos una cosa, yo me salvé, justo en la tienda, entonces vamos a hacer una cosa, voy a salir, porque yo me acordé que, tengo que pararme junto al honguito, voy a pararme justamente donde estaba el honguito, otra vez, en el castillo de champiñón, bueno, ahí cuando esté grabado automático, pero voy a ir, por ahí, jaja, ¿por qué? para obtener el, el secreto, ok, el secreto, hay un secreto que ustedes no saben dónde está, pero yo sí sé dónde está, tiene que encaramarse al honguito, antes de llegar a una plataforma que ustedes mismos lo vieron, así que voy a ir rápido, vamos, tengo que brincar, no, 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 volví a cometer en la misma estupidez, voy a ir, lo importante es que ya, ya encontré, ya, yo sé que ahí es, pero tengo que encaramarme, tengo que encaramarme, porque es un secreto, y no quiero desaprovecharlo, es el secreto, vamos a ver, volvemos a intentarlo, ok, voy a esperar, como llegue aquí, no, no, porque se abrió, volvió, volvió, no puedo dejar que se abra la puerta, bueno, volvemos otra vez, al intentar, intentar, lo voy a intentar, aquí la vara es que hay un secreto ahí, no me va a engañar, y ese secreto, lo tengo que obtenerlo, tengo que, no, no, pero por qué Mario, por qué no te pares encima de, del honguito, se supone que tengo que brincarle encima del hongo, y quédame ahí parado con él, no puedo, no puedo, tengo que volver a, volver a, hacer lo mismo, bueno, vamos a ver, voy a intentar las veces que pueda, porque la verdad, es que yo sí sé cómo, oh, sí, 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 era así, uy, por qué, tenía que haberme dejado, así, exactamente así, pero tenía que saltar, bueno, otra vez, otra vez, aquí la vara es, que antes de que el hongo se meta para adentro, mantenernos en el honguito, y brincar cuando llega a la puerta, porque ahí hay una especie de, de plataforma, ustedes lo vieron, entonces, ahí es donde supuestamente hay un secreto, a mí me va a costar mucho, pero, vamos a ver si lo podemos hacer, no, 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 se fue, con todo y yo, yo quería brincar, es que supuestamente hay algo aquí, ve, en esta parte de acá, pero, no me, no, no, tengo que ir otra vez a la pantalla del título, yo necesito pararme encima del honguito, y brincar, con el Bea, con el, ok, ve, este botón es el que se brinca, es que yo me enredo, no estoy acostumbrado, en la época mía del, del Nessie, lo sé, se me ha costado, pero con este control, y este de Feria, brinca, déjeme, no caminan la pantalla, no, por fin, ahí está, ahí está señores, ese era el secreto, finalmente lo pude, no sé qué será esa moneda, pero es un secreto, eso sí, es un secreto, muy bien, ahí está, el, el, ¿cómo se llama?, el señor ministro, ya llegó Mario, Mario, es una fortuna, que hayas venido, al canciller, bueno, el primer ministro, escuchamos, una especie de explosión, en el castillo de Bolser, fue tan fuerte, que casi pierdo mis escoras, un momento, ¿dónde está la princesa?, partió hacia su casa, hace unas horas, ahí le explica, la historia, me temo, lo peor que, será que Bolser, está detrás de todo esto, Bolser fue el primero, y luego dice, la princesa fue secuestrada, por mis esporas, no estás diciendo, que Bolser secuestró, a la princesa de nuevo, que no ponga, el pánico, tú puedes encargarte, de entrar al castillo, y rescatarla, no, se derrotó, yo lo derroté, se cayó, Mario, se fue derrotado, la princesa dice, ¡ay, le salvó! y obviamente, el terror, la condenada espada, esa del cielo, y la expulsó, ahí está, ahí está, ok, ahí lo entendió, oh no, dices que no puede acceder al castillo, qué extraños poderes, están interviniendo aquí, Mario, su vida está en tus manos, por favor, salva a nuestra amada princesa, oye Mario, has ido equipado, los objetos que obtienes, ¿verdad? ¿Quieres que el tonto, te recuerde cómo hacerlo? No, no me hace falta, nuestro Mario, nunca nos defrauda, está claro que, está bien preparado, para esta misión, en las timas de objetos, podrás encontrar, equipos necesarios, hacer el propósito, ten mucho cuidado, Mario, otra vez, lo siento mucho, es que no puedo evitar, preocuparme con las procesas, ve al sótano, y prepárate para el viaje, el guardia T, de la cámara te ayuda, ok, el guardia de la cámara, el guardia de la cámara, Mario, el canciller me puso al tanto, ve la cámara, que está por aquí, te voy a hacerte caso, muy bien, esta es la cámara, déjenme, enseñarte, lo que guardamos aquí, ok, que hay ahí, oh, es esto, adelante, agarro en los tesoros, perfecto, esto es una moneda, las pequeñas, valen por uno, y las grandes, valen por diez, esta es una de diez, perfecto, esto es una flor, las flores que salen, en los cofres, son diferentes, que a los objetos de flores, las flores de coro, aumentan los productos, de vitalidad, de primer, pero no, no te, las puede llevar contigo, pero si puede llevar, a menos objetos, como cápsulas con flores, si oprimes, X fuera de un combate, las flores de un combate, aumentan, oh, perfecto, y el hombro, esto es un champiñón, pero esto es alta a la vista, ¿verdad? Los champiñones de los cofres, funcionan de modo diferente, los objetos de los champiñones de escuño, los de los cofres, restauran vitalidad, y PFT, inmediato, para que no puedas, para que no los puedas guardar, los champiñones que se encuentran, por ahí, como objetos, solo restauran vid, pero puedes llevártelos contigo, y usarlos cuando quieras, ok, ya tengo no sé qué, porque ya tengo bastante, voy a ver qué hay aquí, ok, es una casita, oh, miren, esto es un hueque, tiene que haber algo ahí, miren, hola, espero que el guardia de la cámara, no esté por cierto, mientras estoy limpio, ni usado en mi casa, ah, miren, yo también, pues, ah, yo limpio, desordenando el cuarto, miren, estoy con las patas sucias, desordenando la cama, y brincando como loco, y puedo brincar a tu cabezota, un poquito, miren, miren, estoy, estoy en una alfombra, miren ustedes, sí, estoy en una alfombra, la alfombra hongo, jajaja, ay Dios, bueno, ahora sí, ok, está bonito, en serio, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, ok, y esto de acá, vamos a ver, ¿qué hay? me imagino que esta es la recámara de la princesa, ok, aposentos de fish, la princesa 1 ha regresado, te imagino, lo preocupado que hubiera estar el canciller, ok, está la calcea, y esto, examinar, encuentras la de la princesa fish, oye, ¿se puede saber que estás haciendo? jajaja, sí, yo me acuerdo de ti, toma a esto, toma a esto a cambio, por favor, déjalo todo como estaba, ¿quién es chapillón? ok, ya sé qué es, esto es un secreto, que no digo qué es, pero en Super Mario, en Super Mario también está, la princesa esconde algo ahí, ¿qué será? se preguntará, ¿qué será? muy bien, yo creo que ya, ya exploramos todo el castillo, así que podemos salir, muy bien, ¡regresa! allá viene nuestro primer personaje, es el malvadisco, Malon, la nubecita, ¡regresa! voy a hablar, voy a hablar con México, voy a hacerle lo que sí, ay, por eso, oh no, ese reptil me robó, la moneda de mi abuelo, no, no voy a llorar, los niños grandes no lloran, pero eso no es justo, y ahora, ¿qué hago? oh no, está lloviendo, tengo que ayudarle a ese maricón, ¿dónde está el maricón? ahí está, vamos a ayudarle, sí, estás empapado, ¿verdad? ya me siento mejor, disculpa, no hay nada mejor, como llorar a la lágrima suelta, pero, ¿por qué estaba llorando? sé que tenía una razón, mi abuelo me mandó aquí, para comprar algo, pero, al llegar de la ciudad, el cocodrilo, el cocodrilo ese, me cerró el paso, ah sí, me la robó, se robó la moneda, traté de alcanzarlo, pero era demasiado rápido, Mario, enséñame cómo, piensa el Darth, su merecido a Wozor, guau, no tiene esperanzas, oh, tú eres Mario, lo sé sobre ti, tus saltos son tan buenos, que son, la envidia de las ranas, soy Mario, del estanque renacuajo, soy una rena, pero, bueno, no sé saltar, ah sí, claro, va a decir que es una rana, claro, con forma de un V, no me engañes, príncipe rana, una verdadera vergüenza, ¿verdad? ¿Qué me dices? ¿Me ayudarías a atrapar, a ese ladrón? No, estoy muy ocupado, no, claro, claro, muchas gracias, gracias, claro, si hubiera puesto eso, no hubiera acompañado, ahora sí, la joven rana, malo, que no es, se parece en nada, en una rana, se une a Mario en su aventura, ahí está, tenemos al malvadisco, y, ya se nos salió, un diario de opción, de no sé qué, demoral de tu aventura, ok, ya tenemos a malo, y podemos ya, experimentar cositas, bueno, esto no es, es en la posada, vamos a usar cositas acá, ahora sí podemos comprar cosas, porque tenemos a nuestros compañeros, oh, Mauro, ¿dónde te habías metido? Estaban, empezados preocupando, tengo algo que decir, te verás, sí, ya me enteré, el viejo Ranisapio, me lo comentó, es lo que, es, todo lo que sabe, espero, todo, espera, escucha, es que resulta que verás, me robaron la moneda, de verdad, caramba, en ese caso, me temo que no podamos cerrar el trato, es una verdadera lástima, pero, no todo está perdido, Mario nos va a echar una mano, ¿en serio? bueno, si cuentas con la ayuda de Mario, recuperarás esa moneda, en un tris, perfecto, pero, espera un momento, ya sin esto, seguro que se nos hará útil, ok, me voy a evitar, está perfecto, muy bien, pero necesito algo más, no sé admitirlo, pero me encantaría ese trabajo, ¿qué está costando? bueno, necesito comprarme algo, un aliado, en combate, ok, esto es un aliado, no sé si, 8, ahí está el labor, caramba y el miel, y, uno más, listo, ya no más, ok, ahora sí, y este, Mario tengo novedades, lo vi, está por aquí, acaba de pasar su mando a mi lado, ¿lo viste? tenía este aspecto, sí, es el cocodrilo, que para esa noche, sí, exacto, es el que me robó la moneda, ¿por qué no lo detuviste? pues, porque, se me olvidó la basura en mi casa, caray, nadie es perfecto, ah, regresa, jamás me atraparán inútiles, he echado caracoles más rápido que ustedes, chao, dice Mario Mario, es él, es él, deprisa Mario, nos vamos, vamos a atraparlo, muy bien, Mario, creo que esto te servirá, muy bien, me recibes un mapa, perfecto, ok, selecciona el mapa en el menú, podrás elegir la ubicación, siempre y cuando te hayas visitado antes, perfecto, ¿y qué más te vas a hablar? yo voy a dejar ir visitando aquí, ok, hay monstruos de cerveza y desecho, así que, te pondré a adquirir, ok, tus episodios se van a ir a volar, bueno, sí, ya, muy bien, ahora sí, eh, vamos a ver, tiri, tiri, ok, aquí comenzamos, ahora sí, la verdadera aventura, con, malo, él, la nube, que se parece, la nube rana, que no es rana, jaja, el príncipe es, el príncipe, que es un príncipe, ok, aquí comienza la verdadera aventura, aquí está, seguro que tienes la moneda en la bolsa, vamos a atraparlo, croco, me estás persiguiendo, regrese a su casa, antes de que se lastime, chiquilines, muy bien, aquí comenzamos, ruta de los bandidos, ok, aquí vamos a ganar experiencia, y obviamente necesitamos, restaura, esto no, y, esto no es posible, y, ok, mapa, perfecto, ahí está, ruta de los bandidos, todo esto ya lo tenemos, perfecto, álbum, bestiario, y diario, ok, sol, es el primero, de los solos, así se llama, sol es a gigante, un martillo, y cazando a croco, ok, perfecto, muy bien, todo esto es todo bonito, verlo, ir analizando, empezamos, muy bien, descarga, mitad lista, los que dejan, están en tu grupo, así que usarás, para atacar, recuperarte, si, en lo más oportuno, ok, voy a empezar, por atacar a spinky, porque es el más, se murió, muy bien, ahora, nuestro amigo malo, ver, que tiene, que técnicas tiene, descarga, ataca a todos los enemigos, primer rayo, ahí está, se murió, que rápido, yay, spinky necesita, muy bien, vamos por este spinky, debería atacar a la rana, pero, no, bien, se murió, ¡Oh! ¡Yay! ¡Oh, yo, I did it! ¡Yay! 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 ¡Se murió! ¡Bien! Yo creo que a Stinky sí le voy a ganarle vitales, poderes. Mal, malito. ¡Oh! ¡Aquí hay otro! ¡Bien! ¡Bien! Lo solicito. Ok, lo vamos a hacer después. Pero vamos a primero con técnica. ¡Están... lósulo. Me vale, me vale. ¿Qué? ¡Bien! Me vale, me vale! Gracias para saltar, chao. Hay un tesoro. Y yo sé dónde está ese tesoro. No me acuerdo qué era, era por ahí. Yo sé que había algo, pero no sé cuál era. Vamos a atacar a estos perros feos. Oh, qué feo. Toda solicito. Ok, toda... Quién sabe qué es el tesoro. Muy fuerte. Ok, reguitas. Debilidad. Si hay efectos, especialmente efectos del monstruo. Debilidad. No, mis... No. Otra vez. Piense mucho. Piense mucho. Bien. Ahora Mario. Mario nivel 3. Aprende una nueva técnica. Vuela el juego. Ok. Debilidad. Debilidad. No. 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 Todos esos lobos del demonio No! ¡Date! 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 ¡Bien! Se murió ¡En fin! ¡A este si le voy a subir mi Tavilea! Lluvia vital, ok Para recuperarse técnicas especiales Ustedes me vengan estos cuadros Ok Lluvia vital Ya viene mi huacuta bicho este El canal está bien Vamos por estos No Porque tiene que ser No No No, no te me mueras Pero no te han muerto Voy a matar a este cabrón de dientes Tiene esa opinión Perfecto Pero van a seguir saliendo Esos perros Mejor sigo Porque estos condenados perros Condenados perros de Zelda Odio los perros de Zelda Odio los perros de Zelda Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 bien, me voy por aquí no es, se puede continuar pero es dos pesados poner a mi paz así que tendré que esconder se escondió por ahí que tal si intentamos obtenerlo por detrás este es tu mejor esfuerzo no serán capaces de atrapar y un caracol ah, sus ojos son mucho más rápidos que sus piernas a este paso no me atraparán ni en cien años sus ojos son mucho más rápidos que sus piernas a este paso no me atraparán ni en cien años ok otra vez ya me están hartando a este paso ok, basta lo reconozco me ganaron te volvé por una mía ok, aquí hay que tapar aquí hay que atacar a croco primero lo primero ok, ya tengo todo ok, ya tengo todo tenis bola de fuego bien ay, 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 ay tome pa' que llegue algunos elementos son especialmente en contra ciertos monstruos tenían cuenta por el cien superior ok, ahora loco se está apagando de juego y loco se puede en contra y loco se puede usar salto ah, ¿por qué estoy ajustando el... malo bien ¡Yay! ¡Bien! ¡Ahí está, papá! Ok, recupera vitalidad, ¡bien! 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 Si no me devuelve la moneda, ahora mismo te haré papilla. ¡Tome! ¡Ahí está, la rana del sapo! ¡Ay! ¿Vas a pagar por esto, chiquitilín? ¡Oh, no! ¡Anda, recoge tu moneda roñosa y déjame en paz! ¡Chao! ¡Muy feliz! ¡Genial! ¡La recuperamos! ¡Listo! ¡Muy bien! ¿O tienes cápsula con flor? ¡Perfecto! ¡Lo logramos! ¡Recuperamos a la moneda del abuelo! ¡Ahora por fin cumpliréis tu encarga! ¡Mira! El juego dejó una cartera. Te encuentras una cartera. Voy a regresar ahora a la tienda de objetos, a la castilla de chiquitilín. Si quieres acompañarme, podemos usar el mapa juntos para volver al castillo. Ok. Pero antes que nada, vamos a hacer una cosa. Voy a... Voy a usar el equipo. Sin equipo. Ok. Y... Solo. Esperta. Ahora lo vamos a equipar. Protección. Sin equipo. Ok. Arma. Ok. Vamos a hacerlo así. Y... Técnica. Y lo tenemos todo. Perfecto. Perfecto. Todo está bien. Creo que ahora sí. Vamos al mapa. Castillo de champiñón. Vamos al mapa. Castillo de champiñón. Vamos para el castillo champiñón. Ok. Ok. Vamos... vuelva la tabla. Vamos a... Te lo pe coastal ustedes vegetable. Ok. Madde. 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 Gracias Mario, continúa montando guardia, aunque ahora todo el mundo me parece sospechoso. Por cierto, mira lo que encontré, tiene 10 monedas. A favor, deja lo importante, exacto de los efectos entendidores. Disculpa, que no puedes pensar en entrar cuando está en la situación sin asintomátil. Ok, vamos a ver que es lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es demasiado cerca, gracias por tu ayuda Mario. ¿Esa es la cartera que me robó el motor y lo me la devuelves? ¡Claro! ¡Muchísimas gracias! Toma esto como lo que está pasando. Toma cápsula con flor. Ok. Que no sea tan neces. Dejen en paz a mis amigos. Tome. Le. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!